Muy buenas, soy Nulla y hoy estamos de nuevo en la vida real pero no vamos a hacer un Preguntale Nulla Hoy vamos a hacer una sección que voy a realizar de forma muy puntual cuando tenga algo que opinar sobre los acontecimientos que están sucediendo en Youtube o fuera de ellos Hoy en concreto sí que tengo algo que decir sobre... bueno, como habréis visto en el título del vídeo sobre el libro que ha publicado el Rubius que es exactamente este de aquí ¿Por qué lo enseño? Bueno, porque es que lo mejor de todos los vídeos que he estado viendo estas semanas pasadas es que ha habido un montón de gente que ha estado criticando al Rubius por publicar un libro que si no puede publicar un libro porque es youtuber, que si no sabe escribir... tonterías Vale, pues ¿sabes qué es lo mejor de todo? Lo mejor de todo es que toda esta gente que lo ha estado criticando tanto en Youtube con vídeos, como por Twitter, como en blogs, como donde sea lo ha estado criticando sin haber leído el libro sin haberlo leído Entonces, ¿cómo vas a saber si un libro es bueno o malo? Si no lo lees, si no lo miras Porque como youtuber ya no sabe escribir, solo sabe hacer vídeos Hombre, pues yo ahora mismo soy youtuber, voy a la universidad sé leer, sé escribir y hago vídeos Entonces, no creo que el Rubius sea diferente a mí Incluso será mejor porque sabe hacer vídeos mucho mejor que yo porque tiene más repercusión que yo Hago este vídeo un poco para realmente explicar qué hay en el libro y hablar un poco sobre este boom de críticas hacia este youtuber que no es el único Siempre que alguien ha ido a hacer algo fuera de Youtube se la han criticado brutalmente Entonces, bueno, lo primero ¿Qué hay en este libro? Este libro no es una novela Este libro no tiene una trama No tiene nada que leerse Este libro es un gran juego de retos Hay un montón de retos Algunos que pueden ser graciosos Otros que si los haces seguro que te pegan Pero es un gran libro lleno de retos Y según si superas el reto o no Eres un troll o eres un Yorika Ya está No puedes decir No, es que el Rubius no puede ser buen novelista No es una novela Es que el Rubius no puede hacer un buen guión si es un juego No es un juego con una trama Es un montón de pruebas Entonces, lo primero decir Eso, que esto realmente es un libro Que se podría también llamar A que no hay huevos de Porque es un libro de pruebas Que parece que te diga A que no tienes huevos de hacer esto Y tú digas A que no Pues lo mismo Es un libro de pruebas No tiene trama No tiene absolutamente nada De lo que tiene un libro Digamos, convencional Y también eso es lo que le hace diferente Bueno, por esa parte El libro sería eso Un gran juego Pero, por otra Quería hablar De las críticas gratuitas Que ha tenido el Rubius A la hora de publicar el libro Únicamente por ser Youtuber conocido Y dedicarse a hacer vídeos Y no a escribir libros A ver Realmente Tendríamos que estar agradecidos Al Rubius Por publicar un libro Porque lo que ha hecho Es abrir puertas Al resto de youtubers Porque ahora Las editoriales Se podrán fijar en otros youtubers Más pequeños Y claro Vosotros nunca habéis querido Leer qué opinan O hacer O leer una guía sobre Escrita por un youtuber Que os guste Ya no tiene por qué ser el Rubius Cualquier otro Cualquier otro que realmente sigáis ¿No os gustaría tener Un libro donde expresar Sus opiniones? Pues lo que ha hecho el Rubius Es abrir la puerta A que las editoriales Puedan trabajar con otros youtubers Y ya no digo Por ejemplo En el mundo editorial Y con este libro Sino por ejemplo Hay otros youtubers Como por ejemplo Sería Lowlogio OutConsumer Que Han abierto la puerta A que los youtubers Entre otros También hay muchos más Han abierto la puerta A que los youtubers Puedan entrar en la televisión O en el teatro Que puedan hacer producciones Que también se emitan A través de De otros formatos De otras pantallas Como por ejemplo Hacer programas de televisión A algunos Les podría gustar Fiesta Suprema A otros Lo odiaban Fuertemente Y yo vi muchísimas críticas Sobre Fiesta Suprema Pero es que gracias A que existió Fiesta Suprema Se podrán ver En el futuro A otros youtubers En televisión Y eso es muy importante Porque Van abriendo puertas Para que los youtubers No solo se queden Recluidos En ese En ese Espacio de internet Que se llama youtube Sino que también Puedan hacer Otras producciones Y para la gente Que la seguimos Sea el youtuber que sea Podremos verlo En más sitios Y por tanto Podremos disfrutar Más de su trabajo Youtube Se está haciendo Cada vez más grande Pero Se está haciendo Cada vez más grande Por gente Como Lowlogio Como Rubio Es que han dado A conocer Este portal Y estoy citando A estos dos Pero podría citar A muchos más Como Willyrex Vegetta Stax Luzu Itown Un montón Que están haciendo Que esto se conozca Pero Por ejemplo Luzu Muchas veces Que ha venido a España Ha ido a programas De radio A hablar sobre youtube Es decir Se está Externalizando El trabajo De los youtubers Fuera de youtube Y eso es muy importante Es muy importante Porque Además de hacerlo Más conocido De Normalizar La opinión Que tiene La mayoría De la sociedad Sobre El portal También hace Que los contenidos Cada vez Sean mejores Porque da Más estabilidad A los que Los producen Y por tanto Cada vez Youtube Podrá crecer Más Tendrá más Público Y tendrá Contenidos De más calidad Pero esto es Gracias A que algunos Youtubers Han tenido La oportunidad La suerte Pues de Trabajar Con un editorial De Trabajar En una cadena De televisión De Poder participar En un programa De radio Las empresas De videojuegos Podrían perfectamente Decir Pues mira Metemos copyright Y no se puede Hacer ningún gameplay Pero todo lo contrario Han confiado En los Youtubers Han confiado Y por eso Ahora hay Una gran comunidad Gamer En Youtube Todos estos pasos Todas estas puertas Que nos abren Youtubers Como el Rubius Lowlogio Luzu Willyrex Vegetta Realmente Son puertas Que se abren Para ellos Pero luego Podemos pasar Todos los demás Los que no somos Tan grandes Y actualmente Evidentemente Yo no puedo Pasar por ninguna puerta Porque soy Microscópico Pero los que tienen 100.000 suscriptores Ya pueden ir pasando Por esas puertas Y es muy importante Eso Y por eso Les tenemos que estar Agradecidos Yo Creo Que cada vez Que un Youtuber Tiene la oportunidad De hacer un programa De radio O de participar En él Cuando un Youtuber Tiene la oportunidad De ir a un programa De televisión Cuando un Youtuber Por ejemplo Es invitado O varios Youtubers A un evento Únicamente para que Les vean jugar Es que eso Hace un año Dos años Sería impensable Y ahora Es una oportunidad De poder ver A los Youtubers Que más seguimos En primera fila Ver como son Espontáneamente Mientras juegan Como pasó En el In Game Experience Es que es muy importante Eso Y cada vez Que un Youtuber Consigue algo así Consigue publicar Un libro Consigue salir En televisión Consigue Ser invitado A un evento Tenemos que apoyarle No tirarle piedras Porque nos puede parecer Que ese Youtuber Se lo merece Más o menos Pero es que Gracias a él Se están abriendo Las puertas Para que otros Que quizá Nos parezca Que se lo merecen más Puedan hacerlo también Se están abriendo Las puertas Para poder Expandir la comunidad De Youtube Que al fin y al cabo Es lo que nos gusta Y lo que apoyamos Y por eso Estáis viendo este vídeo Porque si no Lo estuvierais viendo No conoceríais Youtube O no os interesaría Pero lo estáis viendo Porque os gusta Youtube Y por eso Hemos de apoyar Cada paso Que de cualquier Youtuber De cara A Que Empresas externas Sectores que no tienen Nada que ver con Youtube Colaboren con ellos Porque Realmente Ellos Los Youtubers Que están colaborando En televisiones Con editoriales Con eventos Con cualquier otra cosa Ellos Son los que representan Y abren puertas A la comunidad De Youtube Y eso Es lo que nos hará En un futuro Crecer Mejorar Y expandirnos Y por eso Yo creo que Tenemos Que apoyarles Tenemos Que felicitarles Porque cada vez Esta comunidad De Youtube Se expandirá Tendrá Mejor contenido Y crecerá Muchísimo más Por eso Es tan importante Que les apoyemos Y hasta aquí Ha llegado Este vídeo Me gustaría Pediros Algo que Es muy importante Para mi Esta Ha sido mi opinión Pero vosotros Podéis tener Una opinión diferente Por lo que Me gustaría Que me dejarais Vuestro punto de vista Vuestra forma de ver Las cosas Aquí abajo En comentarios Porque Como bien he dicho Esta es mi forma De pensar Pero quizá Vosotros tengáis otra Y me gustaría Que me lo dijerais Y hacer un poquito De debate Ya que el tema Considero que es Bastante importante Por ello Espero que todo Aquel que vea el vídeo Deje su comentario Y así Podamos compartir Opiniones Y si te ha gustado El vídeo Evidentemente Dale a like Y nos vemos En próximos vídeos Hasta la próxima ¡Gracias!